Este año tenemos dos novedades fuertes, una de ellas de gran envergadura que es el mixer que tengo aquí en mis espaldas. Es un mixer horizontal de tres sinfines, pero que tiene la particularidad de que puede procesar cualquier tipo de heno en cualquier forma de conservación, ya sea rollos enteros, megafardos enteros, fardos convencionales, sin ningún tipo de limitación o restricciones. Hasta ahora y hoy por hoy es el único mixer en el mundo que lo puede hacer sin ese tipo de limitaciones que tienen todos los demás. Todos los fabricantes de mixer hemos lidiado con este problema de tratar de que el mixer horizontal pueda procesar fibra larga. Todos hemos lanzado productos que en alguna medida lo hacían, pero con ciertas restricciones o limitaciones, y este viene a reemplazar todo aquello porque en realidad no tiene esas limitaciones. Uno le puede poner cualquier tipo de rollo de cualquier tipo de forraje y él lo va a procesar y lo va a hacer de una manera muy rápida. O tan rápida como el otro sistema, como el vertical, que es el otro sistema que lo hace. Y que en realidad el vertical surge como una necesidad, dada la imposibilidad o nuestra falla en cuanto a lograr que los mixers horizontales lo puedan hacer. Lo hace con el mismo consumo de potencia o menor, con el mismo tiempo o menor, y con una calidad de procesamiento bastante mayor. El procesado es mucho más prolijo, corta bastante más pareja la fibra, independientemente de qué forraje sea. Y no sobreprocesa, que es el problema que tenían. En realidad el problema que tenían los sistemas convencionales de mixer era que consumían mucha, demandaban mucha potencia, tenía que ser el mixer muy robusto y sobre todo tenían el riesgo de sobreprocesar. En este caso todo eso se evitó. Mantuvimos todas las virtudes y ventajas del sistema 3 sin fines y resolvimos aquellos problemas que parecían imposibles de una manera muy sencilla. Fue rediseñando la... vamos a dividir el mixer en dos partes. Rediseñamos la parte inferior, aquella parte de la batería que tiene contacto con el sin fin inferior. El sin fin hoy tiene cuchillas, 60 cuchillas. Y lo que hicimos fue sacarle el contrafilo que tienen, o que siempre lo poníamos y todos tropezamos contra la misma piedra en el fondo de la batea, cuando ya el material estaba dentro de los pasos del sin fin y siendo trasladado hacia adelante. En esos viejos mixers nosotros hacíamos eso, poníamos un contrafilo en el fondo y cuando movíamos la carga, a su vez la íbamos rozando contra ese contrafilo y la íbamos desgarrando y cortando. Pero también el material se iba compactando en ese cono ciego que forma la batea en el lateral y el mixer empezaba a consumir demasiada potencia, teníamos que sobredimensionar la transmisión y demás. Con diseño de batea le tapamos ese cono ciego, ya ese cono ciego no está, el mixer, el sin fin inferior en el lateral derecho está prácticamente, tiene la batea copiando la forma del sin fin y el contrafilo que estaba en el fondo de la batea, hoy está arriba, muy por encima del centro del eje del tubo del sin fin. Entonces el corte se produce por efecto de sisaya prácticamente entre cuchillo y contrafilo, arriba del sin fin, en un lugar donde el material no puede compactarse nunca. Y una vez que se cortó y cayó entre los pasos del sin fin, es trasladado ya sin rozar contra ningún contrafilo y no tiene lugar donde encuñarse. Y va a ser cortado nuevamente una vez que cubra todo el circuito del mixer, que se recircule por la batea. Por eso evitamos el riesgo de sobreprocesamiento, porque en realidad una vez que se cortó, para volver a ser cortado tiene que dar toda la vuelta dentro del mixer. Y la mitad superior también se diseñó utilizando los sin fines en la parte anterior como mezcladores con espiral convencional y en la parte trasera del mixer se le colocaron unas paletas, los tres sin fines giran hacia la derecha, o sea que el rollo gira, lo permite que el rollo gire y lo vaya desarmando. Y a medida que lo desarma, lo mete por el lateral derecho de la batea sobre el contrafilo. Y el sin fin superior derecho, además de tener esas cuchillas que desarman el rollo, tiene una especie de media caña que evita que el forraje se enrolle en el tubo del sin fin. Los forrajes con cierta humedad y de fibra muy larga tienen una tendencia a enrollarse, es una soga que tiende a ceñirse sobre el tubo, tiene una media caña, tiene un perímetro de prácticamente un metro y evita que el material se ciña sobre el tubo. Y con eso logramos, como te decía, una versatilidad enorme porque podemos procesar cualquier tipo de forraje, de cualquier tamaño de fibra, de cualquier largo de fibra y con contenido de humedad prácticamente sin limitaciones. El mixer horizontal es un mixer que tiene grandes cualidades como mezclador en cuanto a calidad y eficiencia de mezclado, a velocidad de mezclado, a calidad de descarga, a tiempo de descarga, a uniformidad de descarga, pero tenía esa falencia, no podía procesar fibra larga sin restricciones, como lo hace el vertical. En realidad, hemos tenido nosotros en el pasado un mixer que podía procesar fibra larga, pero teníamos muchas restricciones. Hoy por hoy este es el único mixer que puede procesar incluso forraje verde picado. Este uno puede cortar alfalfa en picado directo y cargarlo, llenarlo de alfalfa y lo va a mezclar perfectamente bien con el resto de los componentes de la ITA, que no hay mixer que lo pueda lograr, ni siquiera los verticales. Contame el tiempo de ensayo que tiene esto, digamos, de tecnología probada, bien probadita. Sí, tiene seis años de prueba. Arrancamos en el año 2010 y bueno, demoramos un tiempito para evitar involucrar a los productores en el proceso de... Que no sean conejitos de India. Que no sean así, que no queden atrapados involuntariamente en el proceso de investigación del desarrollo, pero era una apuesta muy fuerte, un cambio... Y en realidad, una cuenta pendiente de todos los fabricantes, no argentinos, sino del mundo. Todos hemos, como te decía, tropezado siempre contra la misma piedra, de equivocarnos en el mismo punto sistemáticamente. En este caso, le buscamos la vuelta y nos tomamos el tiempo necesario para probarlo y para validarlo en diferentes condiciones, en diferentes años, en diferentes contenidos de humedad y en diferentes forrajes, como para evitar, como te decía, que el productor quede involucrado en el proceso de desarrollo de algo tan nuevo. ¿Ves al equipo en distintos puntos del mundo, como ha sido el caso del cabezal? ¿Pensá que puede ser el primo ganadero de aquel? Yo creo que sí. El tema es que el cabezal tiene una ventaja respecto de este gocorre, con una ventaja con respecto al mixer, y es que es una máquina de mayor valor y que ocupa menor volumen en el contenedor. Los mixers tienen la desventaja de que son muy grandes en cuanto a volumen, pero no tanto en cuanto al precio. Entonces, el costo de transporte incide distinto en el mixer que el resto, pero trataremos de ser competitivos y meterlo en precio para poder exportar esta tecnología. Que como te decía, hoy por hoy en el mundo no hay otro mixer que pueda hacer lo que hace este, siempre hablando de mixer de tres infines horizontales. Dijiste dos novedades, dos grandes novedades. ¿Cuál es la otra? La otra novedad es una rotoenfaradora, el modelo 5876, que viene a ser la hermana menor de la rotoenfaradora de mayor capacidad que tenemos, que es la 86. Es una máquina de alta productividad, pero de un metro veinte. Teníamos la hermana mayor, que se presentó hace dos años en el mercado, tenía un metro cincuenta y seis de ancho y una ochenta de diámetro máximo. Esta tiene un metro veinte por una ochenta de diámetro máximo, con todas las prestaciones de la máquina de alta productividad. Un chasis reforzado, transmisión reforzada, alta productividad, puede hacer rastrojos o herdeos o forrajes sin ningún tipo de ajuste, modificación y demás. Tiene cuatro hilos en el atador, tiene una gran capacidad de almacenamiento de hilos, doce bobinas, una gran autonomía de trabajo. Y ofrece, hemos también eliminado el expulsor de barra, pasamos a rampa, tiene la rampa y tiene la alternativa de los dos neumáticos, el neumático grande, que es el que tiene puesto acá, y el neumático más pequeño, pero tiene una gran capacidad de transitar a altas velocidades para poder, en el campo, me refiero a trabajando, para poder aprovechar la productividad que la máquina ofrece. ¿Es también la posibilidad de volverlo con un film, con la red? Todavía no, estamos trabajando en el tema, todavía no estamos ofreciendo el atador de red como una opción, pero es una cuenta que tenemos pendiente, que en el corto plazo entendemos que la vamos a poder ofrecer.